Después de casi dos años de vivir en esta ciudad, decidí dar un paseo por los rumbos que frecuente la primera vez que llegué aquí como turista. ¿Te gustaría saber a qué parte de mi ciudad me refiero? Pues acompáñame. Pero antes, no te olvides dar like, suscribirte y activar notificaciones, ok? En esta ocasión te quiero compartir un poco de lo que veo cuando voy al centro de mi ciudad. La verdad es que esta región es inmensa. Cada vez que vengo, sigo descubriendo nuevos lugares y escenarios muy únicos para mí. Por ejemplo, esta intersección o también cruce. Recuerdo la primera vez que pasé por aquí, lo hice algo insegura ya que no conocía muy bien el barrio y al ver tantos carros, motos, bicis, autobuses y más medios de transportes era algo asustador. Pero con el paso del tiempo me fui sintiendo como en casa. Además, hay otras zonas donde hay más tráfico que aquí. Una de mis partes favoritas del centro son sus calles o avenidas principales. Yo no sé si es porque me recuerdan mis primeros paseos en esta zona y todo era nuevo y encantador o porque realmente son una maravilla. Ver edificios enormes a tu lado, los cuales te hacen sentirte como hormiga porque son gigantes. También ver caminando por las mañanas a gente con mucha prisa y que al mismo tiempo se dirigen a sus trabajos. Sentir esa adrenalina de la gente trabajadora y al mismo tiempo admirar esta zona corporativa. Es muy chido. Además, imagínate ir caminando hacia la chamba o saliendo de esta y en el camino toparte con esta enorme catedral. Muy única, ¿no? Bueno, algunos dicen que la arquitectura está inspirada en el proyecto Apolo como símbolo del futuro y algunas otras personas dicen que se inspiraron en las pirámides mayas. ¿Tú qué opinas? Hablando de iglesias, yo tengo una favorita también aquí en el centro de la ciudad. Está algo escondida entre tantas calles, pero es muy bonita y cada vez que paso por aquí me gusta apreciarla. Cabe mencionar que hay una época del año en la que al pasar por esta avenida es un evento especial, ya que cuando sale la luna lo hace por ahí en medio de esos dos edificios y es un espectáculo. Son de esas lunas grandotas y muy, muy bonitas. Cuando algunos estudiantes me preguntan sobre las casas en Río, casi siempre les digo que yo no he visto muchas casas aquí. En su mayoría son edificios y departamentos adentro de estos. Sé que existen casas, pero al menos en esta región es muy difícil de encontrar una. Lo que nunca puede faltar es esa vista de las montañas que rodean esta región del país. Para donde sea que vayas, verás aunque sea un piquito de una montaña, inclusive en el centro donde, como te mencioné, hay un chorro de edificios. Algo que me llama la atención del centro es que evidentemente está lleno en días laborales o entre semana. Rara vez he venido a este un fin de semana y ha tenido gente. En mi ciudad natal o inclusive en la ciudad de México, creo que los fines de semana son los días en los que más personas hay en el centro. Aquí es diferente. ¿Por qué? Quizás la gente busca irse a otras zonas de la ciudad para relajarse y tiene sentido, pues estamos en Río. Y honestamente, si tuvieras la playita o bahía cerca de tu casa, no preferirías ir a estos lugares durante tus días libres en vez de ir al centro. Y si te está gustando este contenido y te gustaría hacer mi Patreon apoyándome para que continúe creando más como esto en español, te invito a que seas parte de mi comunidad yendo a Patreon y buscándome como Ana la Mexicana para que veas todos los recursos que tengo para ti. Bueno, y para seguir platicando sobre esta linda zona, también son muy comunes los cruces de peatonal, lo cual considero muy importante al ser el centro. Hay una hora del día en la cual es la famosa hora pico, donde puedes ver mucho congestionamiento y por supuesto, son importantes este tipo de señalamientos por seguridad de todos. ¿En tu ciudad hay alguna hora pico? A lo largo de esta avenida está una de las tres estaciones de metro que conozco en el centro. El metro es una excelente opción de medio de transporte en la ciudad, aunque lamentablemente solo te limita a una región de la misma, ya que no hay suficientes líneas de metro y si quieres conocer más de río, tendrás que tomar otros transportes como lo es el Uber, taxi o una bici. Este día que pasé por la estación estaba muy tranquilo. Pude ver los puestos de comida y bebidas vacíos porque ya estaba atardeciendo, entonces creo que la gente ya estaba en casa o también recuerda que en muchos trabajos todavía está la onda del home office, por lo tanto prefieren trabajar desde casa. Pero si vienes aquí por eso del mediodía, es un aglomeramiento de gente porque la hora del lunch es muy respetada aquí y entonces todo mundo sale a comer. Algo que me ayuda muchísimo a no perderme en el centro son los nombres de las calles y para eso siempre veo los señalamientos que están en las esquinas. De hecho, cuando encuentro la calle México me siento muy contenta porque estoy cerquita a uno de mis lugares favoritos del centro. ¿Tienes algún lugar favorito en el centro de tu ciudad? Bueno, uno de mis sitios preferidos es esta área, ya que además de ver la Biblioteca Nacional de Brasil y el Museo de Bellas Artes puede ser testigo de lo bonito que es el Teatro Municipal de Río de Janeiro. En ocasiones muy rara vez he pasado por aquí los domingos de mañana y es muy lindo ver cómo el sol del amanecer resalta el dorado de los detalles que este recinto tiene. No he tenido la oportunidad de entrar a ver un espectáculo aquí, pero sé que tienen algunos recorridos para conocer el lugar por dentro y me encantaría hacerlo. En fin, considero que el centro también está lleno de callejones y de franquicias de restaurantes muy populares en el mundo. Creo que el centro de mi ciudad es enorme, entonces esto que te compartí es solo un pequeño recorrido que hice una tarde después de trabajar. Es una hora buena del día, ya que como te mencioné, no había tanta gente ni tráfico. Por último, te quiero compartir que muy cerquita del teatro es posible ver esta división de la ciudad, donde termina el centro y comienzas a ver el famoso pan de azúcar, el cual está ubicado en la boca de la bahía. Pero bueno, sobre este otro trayecto te puedo compartir más en otro contenido especial. ¿Sale? Bueno, espero que hayas disfrutado muchísimo de este paseo por una región del centro de mi ciudad y me encantaría que me dejaras en los comentarios qué hay en el centro de tu ciudad. ¿Es parecido a este o diferente? También me gustaría dar un agradecimiento especial a mis patrons de este mes, Gina e Yvonne. De verdad que muchísimas gracias. Mucho de lo que hago sin ustedes no sería posible. Y si te gustaría ver contenido como esto todos los días, te invito a que me sigas en otras redes sociales. Te dejaré el link en la descripción. Cuídate mucho, te mando un gran saludo y nos vemos luego. Bye bye.